La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego empezando a verle dijo, Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús le mandó a su casa diciéndole, Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos siguen a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos sentimos parte de la buena noticia de Jesús que queremos llevar a tu vida. Y el evangelio de hoy nos habla precisamente de esto. Nos dice varias cosas importantes. La primera, que a Jesús le llevaron un ciego para que lo tocara. Señor, tócalo y quedará sano. Y vivimos en una sociedad en la que muchos cristianos quieren solo eso. Llevar a aquellas personas que están enfermas, que pasan por alguna situación difícil en sus vidas, al sacerdote, a la iglesia, a Dios, solo para que los toque y ya. Vamos a llevarlo a la hora santa porque con esa hora santa se va a arreglar. Y con una sola. Vamos a llevarlo para que se confiese y ya. Vamos a llevarlo para que hable con el sacerdote y ya. Queremos que esto sea rápido y no para sanar aquellas heridas del corazón, del alma, que nos alejan de Dios, que nos fracturan o que nos hieren como personas. Se necesita un tiempo. Un tiempo, vamos a decirlo así como lo llaman los psicólogos, terapéutico. Un tiempo en el cual realmente nos adentramos en ese tratamiento de reconciliación con Dios. Segundo, Jesús pues los escuchó. Está bien, quieren que lo toquen, pero eso no va a ser así. Se lo llevó aparte porque sacándolo de esas personas que solo quieren algo rapidito y fácil es donde él logra hacer que el ciego vea. Y lo toca, le impone las manos y luego le pregunta, ¿Cómo estás? ¿Qué ves? Y el ciego dice, bueno, veo a la gente caminando como árboles. No está mal lo que él dice. Porque su primera visión, que es borrosa, es la visión del mundo actual, en el cual nadie quiere echar raíces. Nadie quiere poner las raíces de su vida en la iglesia, en la fe, en Dios, sino que queremos andar como árboles caminando, de aquí para allá, en una ideología y en otra, en una creencia y en otra, en una sociedad y en otra. Y una persona que no echa raíces, no crece, no evoluciona, sino que se va desgastando y se va marchitando. Por último, Jesús vuelve a tocar a aquel ciego a imponerle las manos y ve con claridad. Y al ver todo con claridad, valga la redundancia, el Señor le dice, vete a tu casa y no se lo digas a nadie. Porque el Señor no quiere fama, no quiere fans, quiere seguidores reales, aquellos que estén dispuestos a echar raíces en su vida. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y seguirnos también con las etiquetas. Yo tengo un amigo sacerdote y los sacerdotes buenos somos más. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.